Hola, Ramón Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días, Roberto, ¿cómo te va? Bien, bien. Mira, primero, muchísimas gracias por haber aceptado participar en este proyecto en el cual estamos invitando a los distintos profesores de Derecho en muchísimas ramas, no solamente en el área, digamos, de Derecho Público o Privado, sino cuanta venga, porque lo importante es promover nuestros conocimientos y nuestras reflexiones en situaciones como la que hoy estamos atravesando, no solamente en Venezuela, sino global, ¿no? Mira, tú eres egresado de la Central. Sí, gracias, Roberto, y a ti, a Cultura Jurídica por esta iniciativa. Sí, yo soy egresado de la Universidad Central de Venezuela, soy un civista nato de corazón. Mi posgrado en Derecho Procesal lo hice allí en la Central, y el doctorado en Derecho también lo procede allí en la Universidad Central de Venezuela, aunque también hice un posgrado en la Universidad Católica Andrés Vélez. Pero mi corazón siempre, siempre se viste. Yo te digo una cosa, tu currículum se ve iluminado, es por la Central, por la Católica, más que por la Central, ¿eh? Bueno, la competencia, la competencia académica siempre es interesante y muy, muy alentadora y muy nutridora del quehacer, porque la discusión académica es válida y necesaria. Mira, y además de eso, el concepto de universidad, de universalidad. Es decir, el pensamiento universal, nada que sea cerrado, trancado, puede llamarse a sí mismo universidad si no permite otros tipos de pensamiento, sea aquí, sea en cualquier parte del mundo, ¿no? Completamente de acuerdo. Yo doy clase en la Universidad Central de Venezuela, el primer año en Derecho Civil I, y doy clase en cuarto año en Derecho Procesal Civil, y en el posgrado doy teoría general del proceso. Y precisamente, muchas personas me preguntan que por qué continúo dando clases en Civil I, que es apenas en primer año, donde los jóvenes están comenzando, están en los votos, como uno dice, tienen 16, 17, 18 años, a veces ni saben por qué están allí, es difícil hablarles de la interpretación jurídica, de la norma, pero yo continúo dando clases en Civil I, precisamente para explicar eso que tú estás señalando. Usted ha cambiado de estatus, usted ha pasado o usted ha ingresado a la universalidad, usted ha pasado a entender el mundo de otra forma, usted está en la casa de la ciencia, del pensamiento libre, de la formación integral, y no vino solamente a saber derecho, vino a convertirse o a pulir su condición de ciudadano. Yo creo que eso es uno de los méritos que tiene la universidad, por eso la autonomía universitaria es fundamental. La universidad no se guía por patrones políticos, la universidad no se guía por patrones ideológicos, sino que se guía por el conocimiento, por la ciencia, por la búsqueda del saber y por el pensamiento crítico. Mira, date cuenta que en las expresiones y las reflexiones que acabas de dar, cada una de ellas nos permitiría hacer una conversación de muchísimas horas. Por eso es que este formato va a ser muy corto, yo sé que muchísimas cosas van a quedar en el tintero, porque nada más hablando de autonomía universitaria se nos puede ir bastante lo que podemos hablar, ¿no? La idea de la invitación a los profesores era, primero, para que pudieran darnos sus experiencias en el transcurso del tiempo, cuáles son, digamos, los retos de las respectivas materias tanto en Venezuela como global en estos nuevos tiempos. Cuéntanos, por ejemplo, de las distintas materias que tú das, ¿cómo ves tú que se verían afectadas en lo que está ocurriendo y qué recomendaciones das? Como te dije, yo dicto Derecho Civil I, Derecho de Personas, que al principio parecía una materia como demasiado básica y elemental, pero resulta que la persona es el centro del derecho, el derecho gira en torno a la persona, allí se estudian los derechos de la personalidad y en este momento de crisis, de pandemia, hay elementos de esos derechos de la personalidad que pueden ser vulnerados, el derecho al libre tránsito, al libre desenvolvimiento de la personalidad, el derecho a la libertad personal, muchas de estas implicaciones que quizás un joven que comienza la carrera vea con ligereza pero que al final cuando uno termina en los doctorados, termina estudiando exactamente lo mismo que estudió al principio, el valor de la constitución, el valor de los derechos humanos, el respeto que debe tener el Estado hacia el individuo. La otra materia que he dictado es una materia muy técnica, pero que como digo yo, los muchachos es de abogados, para abogados, es el derecho procesal, el derecho procesal es las técnicas, los mecanismos, los límites, los derechos, los deberes que las partes tienen y el juez tiene dentro de un juicio. Todos los derechos son reclamables, esa es su esencia, la coercibilidad, la exigibilidad de los derechos, pero para usted poder pedir ese derecho, el derecho al alimento del niño, el derecho al libre tránsito, el derecho de que le paguen un crédito, el derecho hasta de divorciarse, usted tiene que ir a un juicio y para estar dentro de ese juicio, usted necesita un abogado y ese abogado tiene que conocer las normas, las reglas, los principios de ese proceso judicial, sea penal, sea civil, sea mercantil, sea laboral, sea agrario. Ese es el derecho procesal, ese es el derecho de los abogados y es el que los abogados tenemos que manejar mejor porque de nada nos vale entender el catálogo de derechos sustantivos si no somos capaces de llevarlo ante un tribunal, de hacerlo valer, de llevarlo oportunamente, de saber cuál es el tribunal donde tiene que presentarse esa demanda, la técnica para presentar esa demanda, los tiempos, las pruebas, cómo promover esa prueba, el juez tiene que saber cómo dictar una sentencia, la parte tiene que saber cómo apelar o recurrir a esa sentencia y luego cómo ejecutar esa sentencia. Ese es el derecho procesal y cuando formamos a los abogados tenemos que darle una gran inyección de ese derecho aunque no vayan a litigar porque sus opiniones no se pueden centrar solamente en usted tiene la razón, sino en verificar si usted tiene las pruebas, si usted está a tiempo para hacer valer esa razón y si usted incluso tiene las condiciones económicas o tiene la paciencia y el tiempo suficiente para poder ir a ese proceso esperar que ese proceso termine y lograr la satisfacción íntegra de su derecho. Mira, nuevamente, con pocas de las cosas que dijiste me quedo con unas reflexiones que pudieran abrir muchísimas otros capítulos. Por ejemplo, ¿no habría un riesgo que en materia procesal estaremos atendiendo el proceso finalmente como un fin en sí mismo y pudiera negarse lo que es el derecho sustantivo o el tema de las pruebas? Bueno, pruébamelo pues. Es decir, que ese principio de que lo que no está en el expediente no existe en el mundo es de verdad así o no puede llegar a algún momento que choca con la ejecución real de la justicia, la consecución real de la justicia. Bueno, tu pregunta es una pregunta que le hago yo a los alumnos el primer día de clase de derecho procesal y le digo que me la tienen que responder el último día de clase. Es, ¿cómo la justicia o dónde está la justicia si yo pierdo un caso? Bueno, porque me quedé dormido o porque me agarró el tráfico y no llegué a tiempo para presentar la contestación de la demanda o no llegué a tiempo para apelar una sentencia injusta. Es justo que alguien que tiene la razón material porque, bueno, porque le deben un dinero o porque el cónyuge lo maltrata o porque el Estado le tumbó su casita con una vía de hecho es justo que esa persona pierda su derecho que le asiste conforme a la ley porque en el trámite procedimental el abogado se quedó dormido se le olvidó o no supo qué pruebas promover o no acompañó el documento fundamental junto con la demanda sino que lo presentó extemporáneamente tardíamente en el acto probatorio. Esa pregunta es lo que tiene que ver con el derecho formal pero hay que recordar la instrumentalidad que tiene el derecho procesal es decir el derecho procesal debe ser un instrumento para lograr la justicia material pero también el derecho procesal tiene unas formas y esas formas hay que cumplirlas y la pregunta que tú me haces es la misma pregunta que yo le hago a los alumnos pero es una pregunta sin respuesta porque es filosófica es el deber ser del proceso Mira cómo va fluyendo mira cómo va fluyendo esta esta conversación y yo estaba pensando en cuando fuera a intervenir luego de lo que tú dijiste era hablar de la filosofía de la filosofía del derecho y yo te cuento que cerraste con la idea de eso y ahí está la importancia de estudiar filosofía del derecho entonces yo creo que también vamos a invitar y es súper necesario que haya profesores de filosofía del derecho que participen aquí porque incluso hay una línea muy interesante de investigación que es filosofía de la prueba o sea no nos podemos quedar en que la prueba sea una competencia de quién le pone zancadillas al otro de que no puedes meter un testigo u otro sino que todo tiene que atender hacia la realidad una realidad por supuesto el concepto de verdad desde el punto de vista filosófico es distinto es muy difícil llegarlo pero si son retos mira cuéntame desde el punto de vista de la realidad que vives tú como profesional del derecho porque no solamente estás en la parte académica como investigador y como profesor sino que también ejerces y por supuesto estas realidades que tenemos de coronavirus y lo que es la parte de la pandemia ¿cuáles son los retos del derecho tanto de personas como procesal que son las materias que tú impartes de cara a todo esto que estamos viviendo? bueno desde hace rato el derecho venezolano en el área procesal reclama una reforma agresiva violenta contundente radical nosotros continuamos con el procedimiento escrito que es demorado que es lento dimos un gran paso con el proceso laboral que instituyó un procedimiento oral que ha resuelto un procedimiento laboral que instituyó un proceso oral que ha permitido la rapidez en la resolución de los conflictos que tiene una fase de mediación donde también se resuelven el 80 o 90% de los casos y donde un juicio completo puede tardar un año año y medio o dos años para lo mejor el que nunca hay un juicio le sonará mucho decir año y medio o dos años resulta que eso en Venezuela es muy muy rápido porque los procesos pueden tardar 7, 8, 9, 10 y más años entonces el derecho a procesal en Venezuela requiere un cambio pero ese cambio requiere bueno como muchas cosas una inversión económica una voluntad política y una gran preparación por parte de los jueces y de los funcionarios porque el problema está en que cuando tú lo pones una cuestión previa una defensa formal la falta de jurisdicción la falta de competencia la insuficiencia del poder la caducidad la cosa juzgada si ese juez no sabe de lo que tú le estás hablando ese juez se va a demorar y resulta que en el sistema oral el juez tiene que resolverlo en una hora entonces es un juez que tiene que estar bien preparado filosóficamente jurídicamente conocer el derecho procesal y además conocer la rama sustantiva si un juez laboral tendrá que saber del derecho laboral si un juez administrativo tendrá que saber del derecho administrativo además con el tema de las pruebas con el tema de las pruebas en el mundo está de moda la carga dinámica de la prueba en Venezuela todavía tenemos conceptos más clásicos sobre el manejo de la carga de prueba volvemos por eso que hay que poner unos límites porque si no nos vamos a detener porque el tema de la prueba me tiene enamorado de un tiempo para acá vamos a cerrar la parte de las opiniones sobre el derecho cuéntame y a qué profesores te gustaría tener aquí y que compartan así como tú hiciste con nosotros sus ideas tres profesores a quienes les invitas para que vean esto y por supuesto para que opinen un comentario antes yo soy de los que piensan que el derecho es uno solo creo que no existen fracciones del derecho porque no existen especialidades porque nadie puede aprenderse todo sobre todo pero sí creo que el derecho debe está interconectado y no puede un civilista desconocer los elementos básicos del derecho penal ni del derecho administrativo ni de otra rama del derecho eso creo que es algo que es muy importante yo te recomendaría profesores de diferentes estilos por ejemplo Maracandelaria Domínguez Maracandelaria Domínguez nuestra máxima expresión académica en materia de derecho te mandé un correo hace unos días la obligué no que la obligué sino que la comprometí a que esté aquí yo sé que va a estar aquí ella no es muy dada a la tecnología pero seguramente te va a gustar vas a tener una conversación maravillosa con Maracandelaria porque ella es una de nuestras usevistas una de nuestras mejores representaciones te recomendaría también a la profesora Nahual Naime Nahual es profesora de derecho procesal y tiene una virtud que es que no todos los profesores litigan Nahual es litigante y eso nos da como decía en mi caso nos da una visión periférica por un lado la doctrina el texto el dogma y por otro lado la práctica constitucional también te recomendaría a alguien súper polémico con él vas a tener que hacer un programa de una hora que es el profesor Carlos Luis Carrillo Carlos Luis es Carlos Luis es también dio derecho de familia es polémico por naturaleza es un gran orador un estudioso y estoy seguro de que quizás si lo invitas vas a tener una conversación bien nutrida con Carlos ya me intercambié mensajes con Carlos Luis estamos organizando lo que es la logística propia de esto mira Ramón Alfredo de verdad que muy complacido que hayas aceptado participar sé que a todos los que vean este programa y en particular desde el punto de vista procesal tu intervención va a llamar mucho la atención y estamos en contacto gracias Roberto éxito con tu programa y que bueno que sigas alentando a la academia chao gracias cuídate gracias